Ya lo pasado, pasado Me interesa Suerte, sufrí y lloré No quedó en el aire Yo olvidé Tengo en la vida por ti Vivirá Hoy me amas Yo nunca más estaré Otra vez El aniel Yo olvidé Yo olvidé Pido un aplauso Para el amor Que había llegado Y se llama Jesucristo Que gracia Tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Mírame, mírame, mírame Estoy feliz Mi gente Ya he olvidado Y ya todo lo he pasado Ya le dije Ya le dije Adiós Ya le dije Ya le dije Ya le dije Ya le dije